Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo. Esta vez te contaré que es un sistema de punto de ventas POS y la importancia para las empresas. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Cada una de las empresas que existen en el mercado deben adaptarse a las nuevas tecnologías, por ello la mayoría de ellas actualmente utilizan como medio de pago los puntos de venta POS. Este sistema se compone de hardware y software que cumplen la función de facturar y tener un control de los ingresos de un negocio, por esta razón es que el sistema POS se encuentra mayormente en comercios donde se venden productos. Además es una gran herramienta para registrar la entrada y salida de los artículos ya que te permite hacer los inventarios de forma más sencilla. Se puede decir que el sistema POS es aquel programa que controla las ventas e inventario de una empresa o negocio. Existen dos tipos de sistema POS, el convencional que trabaja a través de una red de computadoras, cada uno de los equipos se encuentra instalado a una computadora distinta y para poder utilizarlo es necesario tener licencias. En este tipo de sistema deben hacerse constantemente actualizaciones de forma manual utilizando el servicio. El POS convencional necesita un servidor local de almacenamiento que guarde toda la información de los inventarios que se hacen en el comercio, debido a esto esta modalidad suele tener un costo elevado. El segundo sistema POS que existe es el de la nube, generalmente esta es la más usada, pues todo se realiza a través de internet, así varios usuarios pueden tener acceso desde cualquier dispositivo. La principal ventaja de esta modalidad es que se necesita de una instalación de un servidor local de almacenamiento. Solo tendrá que usarse la nube para hacer todas las operaciones sin ningún problema. El sistema POS tiene un funcionamiento bastante sencillo. Cuando una empresa utiliza un punto de venta, sus clientes pueden hacer sus pagos de manera rápida. Aquí quedará registrada toda la información de la persona que utiliza dicho punto. El cajero debe ingresar en el sistema el ítem que será facturado y de esta manera el sistema realiza un cálculo del total a cancelar e indicará si existe una diferencia que deba remunerarse en efectivo. Si el local utiliza el sistema POS en la nube, todos los datos son almacenados y el dispositivo emite una factura donde se reflejan todos los movimientos que han sido ejecutados. Otra de las utilidades que tiene este sistema es que permite guardar los datos de un cliente y registrarlo como comprador frecuente. Debes tener en cuenta que este proceso sea de forma correcta siempre y cuando el internet funcione rápido y los datos del cliente sean ingresados de manera exacta. Los puntos de venta son importantes para una empresa ya que le ofrece a la misma información útil cada vez que se realiza una transacción. Por otro lado provee movilidad pues es posible utilizarla desde los dispositivos móviles. También hay un mayor ahorro de tiempo para cancelar productos y servicios. Esta inversión le da a los comercios grandes beneficios debido a lo práctico que es. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.